Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes amigos. Hoy les voy a proponer, mami, a todos nuestros suscriptores, hacer una alcancía en forma de pokeball o pokebola. Para eso necesitamos una lata de papas fritas, de estas que son más altas. Después necesitamos media esfera de telgopor, que yo ya corté, goma eva blanca, goma eva roja y un trocito de goma eva negra, cinta de papel, acrílico rojo, blanco, negro, pinceles, pegamento, tijera y una tapita de gaseosa para hacer de molde y otra tapita, la que ustedes necesiten, un poquito más grande. Vamos al primer paso. Ah, y para hacer el tajito para que entren las monedas, un cúter. A ver, acá tenemos la media esfera que va a ser nuestra pokebola. La parte de arriba del tubo de las papas fritas, que es esta plástica, acá después le vamos a agregar pegamento y lo vamos a pegar. Pero antes de esto tenemos que pintarla. Y para eso lo que vamos a hacer, como vieron que tiene como un cinturón en el medio, para poder pintarlo bien, vamos a colocar la cinta de papel en la parte central de la media esfera de telgopor, ¿sí? Listo. Hacemos así. Y acá ya la tenemos, ¿sí? Entonces, ya estamos listos para poder pintar la parte superior de color rojo. Comenzamos a pintar la parte superior de nuestra pokebola con acrílico rojo. Acá ya se secó el acrílico rojo y el acrílico blanco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacarle la cintita que le habíamos colocado. ¿Ven? Listo. Ya está. Entonces, lo que nos queda hacer es, con esta mini esfera que tengo acá, lo voy a colocar en la parte central y lo voy a marcar bien fuerte. ¿Por qué? Porque esta parte la vamos a tener que pintar negra, al igual que este listoncito de los dos lados, ¿sí? Listo. ¿Ven? Lo tengo en la parte bien central. Entonces, ahora lo único que nos falta... Bueno, primero vamos a terminar de pintar esto en negro, ¿sí? Acá ya tenemos la pelotita que ya se secó. Entonces, ahora con la tapita de gaseosa la vamos a marcar. ¿Ven? Nos fijamos bien. La marcamos bien, hacemos presión. Y esta parte, que nos quedó acá marcada, la vamos a pintar con acrílico blanco. Para forrar con goma eva la lata de papas fritas, hay que medir la mitad. En este caso, yo ya la medí, esto mide 20 centímetros de alto, o sea que en 10 centímetros ustedes le hacen la marca. Yo acá ya recorté una goma eva roja y una blanca. Le digo las medidas. Cada una tiene 10 centímetros por 23 y medio, ¿sí? Cada una. Ahora lo que voy a hacer es pegar la roja arriba, ¿sí? Con los colores de la pokebola. Y la blanca abajo. Después le vamos a hacer el cintito. Todo esto lo vamos a pegar con la pistola de silicona. Ya pegué la goma eva y ahora lo que nos falta es pegar la pokebola en la tapita de la lata de papas fritas. Lo pegamos acá. Y ya la tenemos. Ahora lo que nos va a faltar es hacer el cinturón y acá en un costadito le vamos a hacer el tajito para que se puedan colocar las monedas de esta hermosa alcancía. Ya recorté en goma eva negra el cinturón. O sea, la parte que va a ir acá de la pokebola. La medida, les quiero decir exacto, así ya lo tienen. Es de 26, perdón, 25,7 por 2,5, ¿sí? 2 centímetros y medio. Esto yo ahora lo voy a pegar acá. ¿Ven? Lo pegamos acá con silicona o con pegamento universal. Después le tenemos que hacer también la parte del círculo, que me falta acá la parte negra, y después la parte blanca. ¿Qué hice acá? Por acá vamos a colocar las monedas de la alcancía. Las monedas más grandes que tenemos nosotros en Argentina son estas de 2 pesos. Para que vean, les voy a medir el diámetro que es de 2 centímetros con 4 milímetros. Entonces, ¿qué hice? Como esta es la más grande, yo lo hice acá de 3 centímetros. Esta es la ranura que vamos a hacer con la trincheta o el cúter. ¿Ven? Tiene 3 centímetros. Ya recorté en goma eva negra el cinturón. O sea, la parte que va a ir acá de la pokebola. La medida, les quiero decir exacto, así ya lo tienen. Es de 25,7 por 2,5. Esto yo ahora lo voy a pegar acá. ¿Ven? Lo pegamos acá con silicona o con pegamento universal. Después le tenemos que hacer también la parte del círculo, que me falta acá la parte negra, y después la parte blanca. Ahora, ¿qué hice acá? Por acá vamos a colocar las monedas de la alcancía. Las monedas más grandes que tenemos nosotros en Argentina son estas de 2 pesos. Para que vean, les voy a medir el diámetro que es de 2 centímetros con 4 milímetros. Entonces, ¿qué hice? Como esta es la más grande, yo lo hice acá de 3 centímetros. Esta es la ranura que vamos a hacer con la trincheta o el cúter. Yo ahora lo voy a recortar con la trincheta y vamos a la parte del círculo. Acá tenemos nuestra alcancía. Le hice un círculo de goma eva negra, luego arriba uno blanco. Y por último, le voy a hacer uno más pequeño, ¿sí? Que lo remarqué con una lapicera. Y este va a ser el botoncito, ¿sí? Ahí está. Sostenemos un poquito para que se pegue bien. Y ya tenemos el cinturoncito de la pokebola. Acá tenemos la tapa, ¿sí? Se la vamos a colocar. Ahí está. ¿Les gusta? Miren qué bonito. ¿Te gusta, mami? Muy lindo, muy lindo, sí. Y acá tiene la alcancía para los chicos. Entonces, bueno, este después lo colocan mejor. Ahí está, ¿sí? Ya, además de un adorno es algo que da una utilidad, ¿no? Claro. Ya tiene algunas moneditas. Y estas les mostré yo que eran las más grandes que usamos acá en la Argentina, que son las de 2 pesos, ¿sí? Entonces, adentro. Seguimos agregando. Miren qué linda la alcancía. Además, tiene para colocar bastante, ¿sí? Porque es la lata, estamos acá reciclando la lata de las papas fritas, ¿sí? Miren qué linda. Van a intentar muchos ahorros. ¡Ja, ja! Claro. Bueno, espero que les haya gustado mi idea para que ustedes puedan hacerlo. Para los chicos, lo pueden colocar de adorno también en las habitaciones de los niños. Y si les gustó esta idea, esperamos que nos regalen un me gusta. Y los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal. Y les recuerdo también que abajo de la cajita de informaciones les voy a dejar el link para que puedan hacer la pokebola en el dulcero pokebola. Muy bien, muy bien. ¿Nos despedimos, mami? Muy buen trabajo. ¡Ja, ja! Muchas gracias. Nos despedimos. Y como siempre les decimos... ¡Hasta luego, amigos!